En el trayecto, volvimos a encontrar al maestro Pincho, que regresaba a pie a su escuela en el poblado de Bisbis, lindante con la mina. Pero en mis primeros años, lo hacía a pie por donde vamos transitando. ¿A pie? Sí, hacía 45 kilómetros a pie. Salía más o menos como a las 7 de la mañana y estaba llegando a Andalgalá a las 6, 7 de la tarde. Solo buscaba agua en el pueblo de Amanao para echar un poco de agua a las zapatillas para evitar algo de ampolla. ¿Pero cómo llegabas? Llegaba muerto. Y llevaba mercadería para más o menos tres meses de estadía en mi escuela. Trabajaba tres meses y tomaba 15 días, tres meses, 15 días y lo hice durante 15 años. En aquella época no tenía luz para nada. Ningún servicio elemental por parte de Andalgalá. Estábamos completamente olvidados. En el año 89, cuando vine a trabajar para acá, me trasladé a trabajar con un hijo de 8 meses y mi mujer recién casi casado. Estaba buscando un bienestar económico. Era muy pobre. Si hace niño me agarraba una simple diarrea y yo para poderlo hacer bajar a Andalgalá lo perdía. A eso me jugué y, bueno, mi señora no me entendió la locura que yo tenía. Perdí el matrimonio. Pero gané otras cosas. Gané con los niños de Bibi que son para mí como hijos. ¡Vamos! Tengo cuatro alumnos únicamente debido al desarraigo de los lugareños. ¿Te dan algún apoyo, Pincho? Sí, tenemos cada dos o tres meses una asistencia de un programa PIE. Y, bueno, más o menos para esta escuela, debido a la matrícula que tenemos, cuatro, aportan 180 pesos más o menos. Con eso tenemos que abastecernos para darle el alimento a los chicos durante un mes y medio. ¿Cuánto? Un mes y medio, doscientos pesos. Acá tenemos un botiquín que nos donaron debido a que no tenemos puestas sanitarias, no tenemos nada. Entonces ellos nos acercan para poder remediar algunas cosas las más sencillas. En los días de verano que son tan largos es horrible porque a la una ya no estoy con nadie. Y son a una, a las dos, a las tres de la tarde. No pasan nunca las horas. Y uno entra a desesperarse. Por ahí yo me encuentro conversando solo, hablando con los cardones, tratando de hacer algo porque no tengo, no tengo nada. Me arraigué, creo. No. 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 No.